Hola, soy Ray y estoy en Comedia Central. Desde que llegué a Sonora he tenido varios problemas enfocándome en entrar en el ambiente del DF. Generalmente cuando voy a fiestas en Sonora nada más es un baby shower o una piñata. Entonces llegando aquí me encontré con fiestas alternativas y fiestas donde sí había gente muy interesante y una de ellas fue una persona que me dijo que era un tesero. No sé qué es un tesero, en Sonora o eres agrónomo o eres ingeniero, no existe otra profesión. Entonces le pregunté qué era y me dijo que hace tes. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque vivo en la Roma. Entendí que la Roma no era una colonia nada más sino un estilo de vida para mucha gente. Y le dije, ¿de qué son tus tes? ¿Qué diferencia tienen tus tes con los que venden en el super? Y me dijo, mi tes es de tres mangos. Son tres tipos de mangos diferentes que en su vida se han visto. Un mango escuchando a Mozart, otro mango viviendo aislado en el Himalaya y otro mango, ni siquiera es mango, es una fruta de plástico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.